En algunos casos hay alguna interferencia. Bueno, ¿cómo les va, doctor González, doctor Maciel? Bienvenidos. Bien, muy bien. Tempranito hoy. Buen día, bien, bien. Tempranito el viernes. Espero que no haya ningún tipo de celos profesionales acá con el doctor. Y menos que terminen de esta manera. Qué impresionante estos casos así. Pero, bueno, ahora queda todo registrado y entonces como uno tiene mayor crudeza de lo que ha pasado. Sí, totalmente. Bueno, bien agitadito todo lo que se viene en el panorama judicial y legislativo. Esta semana, a ver, hagamos un repaso. Se anunciaron nombres para completar la Corte Suprema de Justicia. Se anunciaron leyes de defensa en general o el paquete de leyes Bullrich-Petri que, bueno, proponen cambios importantes en cuanto a algunas competencias de las Fuerzas Armadas. También cómo actuar en algunos tipos de delitos. La ley antimafias que se presentó ayer que va a ser mandada al Congreso. Y así, bueno, tenemos también la conferencia de Cunio Libarona donde habló de la reforma del Código Procesal Penal Federal. Acá nosotros el Código Procesal Penal lo tenemos como muy familiarizado porque estuvimos hablando años y años, pero ahora estamos hablando del Federal Penal. ¿Por dónde arrancamos para repasar un poquito lo que dejó esta semana? Le pregunto, el Código Procesal Federal, ¿se aplica en todas las provincias o no? No, no, es un caso muy particular porque quizás no tanto como en corrientes, pero sí a nivel nacional y federal, tuvo bastantes discusiones a la hora de la aprobación de la sanción. Entonces, uno de los acuerdos a los que se alcanzó es, o fue en aquel momento, se aprobó hace 10 años ya, hacer una aplicación distribuida en el tiempo, similar a la que se hizo acá en corrientes, pero nosotros en toda la provincia en dos años tuvimos el Código Vigente, igual en Chaco, con la ley de juicios por jurado, por ejemplo. Y son muy pocas las provincias que lo tienen en aplicación. Entonces, ¿por qué? Porque implica una serie de medidas, sobre todo de gestión judicial, que tiene que ver con la redistribución de los recursos y asignación de nuevos recursos. Todo lo que nos quejamos acá en corriente, probablemente por una implementación muy rápida, de que no hubo tiempo de redistribuir al personal, por ejemplo. Por ejemplo, recordemos que el sistema es similar al de acá, es actual, donde la fiscalía pasa a tener un rol fundamental en lo que es no solo el ejercicio, sino la investigación de los delitos, que antes la tenían los juzgados. Entonces, la mayor parte del personal de la órbita penal del Poder Judicial está radicada en los juzgados. Hay que hacer un trasvasamiento de los juzgados a las fiscalías. Hay que hacer incluso un incremento del número de fiscales. Acá en corrientes, ese proceso inició después de que se dispuso la aplicación del código. A nivel federal, la verdad es que vino muy lenta y muy paulatina la aplicación, porque también hay muchas resistencias en cuanto a su implementación. Y bueno, lo que se ha planteado ahora es, como una de las medidas a tomar ante la crisis de seguridad en Rosario, fue su implementación en esa provincia, en Santa Fe y en Rosario, con la finalidad de dar mayor agilidad y mayor capacidad de investigación y de acción. Esto viene atado a otros proyectos de ley que tienen que ver con medidas supuestamente o destinadas a mejorar la seguridad y medidas también de defensa, que en realidad no tienen que ver con leyes de defensa, sino de qué manera las Fuerzas Armadas puedan participar de los procesos de seguridad interior. Más, digamos, esto es como una medida de acción directa sobre el foco de Rosario y la inseguridad en general. Y bueno, la otra medida que planteaba es la modificación de la Corte o la publicación de los nombres que se manejan para modificar la Corte Suprema de Justicia, que recordemos, le falta cubrir una vacante, la de la doctora Highton, y se prevé que para diciembre el doctor Maqueda también salga de la Corte por jubilación, por cumplir los 75 años. Lo que está demostrando es una clara voluntad del gobierno de meter mano en lo que es la cuestión judicial. ¿Ah, sí? ¿Qué ibas a decir, Carlos? No, no, que hay que entender también que justamente viene a pie, viene a colación esta cuestión de Rosario, que en Rosario los delitos tienen que ver con el narcotráfico, y hay que entender que el Código Penal Federal está diseñado, digamos, para investigar determinados delitos de carácter federal y que van en líneas paralelas con las investigaciones de los delitos comunes que cada provincia tiene, digamos, de acuerdo a su código de procedimiento. Pero sería, a ver, sería una herramienta que facilitaría, es decir, si se aplica, ¿va a sumar en esta lucha contra el narcotráfico? Sí, 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 sin duda, y agilizaría mucho las cosas, pero como decía el doctor González, digamos, esta implementación que tiene que ver con cuestiones presupuestarias, de capacitación, redistribución de personal, edificio, infraestructura, etc., bueno, hace que, y que se aplique a todo el país, digamos, hay que designar referentes regionales, fiscales, etc., hace que la implementación no sea sencilla. En Corrientes fue... Y es como que uno no tiene el punto medio, porque acá fue cuestionado porque se apuró, se apuró, se apuró, se apuró, y pese a que no estaban dadas las condiciones, hasta el día de hoy hay consecuencias, se implementó, y que empieza a marchar y sobre la marcha se ve como sea. El otro extremo es que hace 10 años ya está aprobada la ley, y en esta cuestión de que nunca van a estar dadas las condiciones, y también en esto muchos se afianzan para no hacer los cambios, no sé cuál es el punto medio exacto. El punto medio es realmente la existencia de políticas de Estado en materia judicial de seguridad que en nuestro país no existen, digamos, esta famosa grieta nos lleva sobre todo en materia penal también ideológicamente por dos caminos muy diferentes, por un lado tenemos a aquellos que se los califican como excesivamente garantistas, supuestamente afiliados a la ideología del gobierno anterior, y aquellos que se los califica como más duros, de mano dura, supuestamente más vinculados a la ideología del gobierno actual. Entonces, lamentablemente como sociedad estamos pagando no sólo en lo económico, que es lo que notamos todos, todos los días, estamos notando en estos aspectos que también se profundiza la grieta, porque son cosas de todos los días, claro, uno lo mira en la tele y es una noticia, hasta que le pasa a uno. Cuando le pasa a uno es donde empieza a realmente pensar en estas situaciones. Pero un cambio así de apuro en Rosario, en su experiencia profesional, ¿cree que daría resultado? Yo creo que el cambio se dispone básicamente por la necesidad de agilizar las investigaciones. Tengamos en cuenta que en el sistema vigente anteriormente en Corrientes, que hoy rige la mayoría del país a nivel federal, cada vez que el fiscal quería hacer una medida investigativa, tenía que pedir autorización del juez. Entonces eso implicaba un paso de demora de tiempo. Hoy el fiscal tiene mucho mayor libertad de investigación. Bueno, cuando ya va a tocar la libertad, la intimidad, los bienes de las personas, ahí requiere la autorización del juez de garantías, pero en la cotidiana tiene mucha más posibilidad de investigación. Eso va a ser favorable. La cuestión es todo lo demás, eso es una parte del proceso penal. La cuestión es que venimos con tribunales sobrecargados del sistema anterior, venimos con una falta de cultura del nuevo sistema que implica mayor capacitación, sobre todo en materia de oralidad, por ejemplo, y también con cierta resistencia al cambio de la parte profesional, digamos, de los abogados, porque no es fácil de un día al otro cambiar de modelo. Entonces si se lo ve como una salida a la crisis actual de Rosario, yo en ese punto creo que no va a dar resultado. Por sí misma o por sí sola, no. Probablemente se investigue mejor, más rápido, pero lo que la gente espera, que es una mayor penalización, digamos así, de los responsables, no creo que eso suceda. Dijo recién que se está viendo que hay una clara intención del gobierno de meter mano en la justicia. Yo creo que no a todos los presidentes le toca que tienen que designar jueces en la corte, porque por la forma de designación y por la estabilidad, por el tiempo que están los jueces, hay presidentes que probablemente transcurran su presidencia con los jueces que estaban y que seguirán estando. En esta oportunidad, por lo que explicaba recién, son dos lugares, dos de cinco, si es que no se modifica, cada tanto hay intentos de cambiar la cantidad de miembros que tiene en la corte. No sé si tienen opinión o no todavía del hijo y del otro que es un catedrático, tengo entendido, Mancilla, el... Sí, García Mancilla. García Mancilla. El hijo es como más público, más conocido, más cuestionado también. El hijo es más conocido, más público, más... porque es uno de los 12 jueces federales de Cábarra, ¿no? De Comodoro Pi, cuando uno habla de los famosos Comodoro Pi. Entonces, son los jueces federales que les toca trabajar con todas las causas vinculadas al poder, básicamente. Leí ayer una nota que decía que la lapicera del hijo estuvo a favor y en contra de tal o de cual política. En realidad, si nosotros ponemos la mirada en eso, estamos desatendiendo que esa es su tarea, digamos, ¿no? De que en realidad en algunas puede tener que acusar, en otras no. Concretamente, se hablaba de la intervención de la doctora Fernández de Kirchner. Pero es una persona reconocida en el ambiente y llama la atención porque es un salto que normalmente no se suele dar, digamos, de juez de primera instancia a la corte. Es un persaltum. Es una especie de persaltum, digamos, y en el imaginario es como que hay nombres más fuertes en trayectoria, en antecedentes. Ahora, García Mancilla, lo que se ve es la parte más pública de él, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. En su tarea profesional, trabaja con muchos de los temas vinculados y empresas vinculados a la política actual en materia energética del gobierno, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con explotaciones, recursos naturales, minas y demás, que sabemos que es uno de los temas que económicamente tienen mayor importancia en la actualidad en la Argentina. Entonces, claramente tiene una orientación, una formación, una manera de pensar y una experiencia, al igual que Rosencrantz, de tipo más corporativo. Y que abre subjetividades con el último fallo de la corte sobre las mineras de Catamarca también, ¿no? Claro, lo que pasa es que ese tipo de problemas en Argentina lo convertimos como en una cuestión rara, sospechosa y demás, que no digo que no tenga intencionalidad. El problema es que no se transparenta la intencionalidad. En Estados Unidos tuvieron, creo que un par de años para cubrir el último cargo del Ministro de la Corte Suprema y claramente se hablaba, este es el de Trump o el de los republicanos y este otro candidato es el perfil de los demócratas y demás. O sea, pasa lo mismo con la prensa. La prensa en Estados Unidos te informa, pero te dice cuál es su línea editorial. Acá todavía vivimos esta especie de fantasía. Los artistas, incluso ahora que están en campaña, con Taylor Swift, hay todo un tema, digo porque es una de las artistas, un fenómeno más conocido. Y acá hay todavía un debate de si el artista tiene o no que expresar su posición política, sí, 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 no, y bueno, se vive con mucho más dramatismo. Bueno, el caso Lali, salvando las distancias. O Lali, sí. Pero, entonces, estas designaciones, pero igual, recién mandó el proyecto, ¿qué le falta para que sean jueces? No, en realidad recién anunciaron. O sea, todavía no están. Primero porque el cargo de Maqueda no está libre todavía. Claro. Que es una de las especulaciones que se hacen. ¿Por qué lo felicitás y lo despidís? No, ya no. ¿Ya no? Ahora ya no. Aparentemente no, porque él entró con la nueva ley. Yo realmente no recuerdo la fecha de ingreso de él. Pero ya lo despidieron, ya le agradecieron por todos los servicios prestados. Lo que se hace en el acto de despedida lo hicieron 10 veces antes. Sí, lo que pasa es que va a necesitar nuevamente, va a tener que hacer el recorrido que hacen todos. O sea, nuevamente la presentación del Ejecutivo y nuevamente la aprobación del Senado. Y ya con esto le digo... Y las audiencias públicas. Por eso el Ejecutivo dice, no, ya no voy a girar tu pliego. ¿Y puede funcionar si no le aprueban con tres en la Corte? ¿Con tres jueces? O sea, por día. ¿Y si se subrogan? Sí. Sí. Y bueno, hubieron ocasiones en distintos tribunales superiores que funcionaban así, con subrogantes, etc. Y también no es la primera vez en que se intentan cambiar los números de miembros de la Corte. ¿No es cierto? Eran cinco, se pasaban a más miembros. Y tiene que ver con esto, con los criterios que tienen cada uno de los magistrados y que también va o no en consonancia con los criterios del Poder Ejecutivo. Pasa lo mismo en los otros poderes, digamos, en el Poder Legislativo. Y bueno, y obviamente en el Poder Judicial para que vaya o no en línea con alguna de las políticas centrales del gobierno. ¿Qué opinan de que no hayan...? Porque uno de los puntos de la polémica también ha sido que la Corte, si se aprueban estos dos nombres, no tendría mujeres en su integración. Algunos entienden que eso le quitaría perspectiva de género. Bueno, la Corte tuvo una importante presencia femenina, digamos, con Highton durante todo el tiempo que estuvo. Y la verdad que no es una moda, hoy es una tendencia, digamos. Y particularmente yo creo que es necesario. Ahora, si eso tiene que definir o no el nombre, suceden cosas extrañas, raras en este sentido, porque justamente muchas veces privilegiando ese aspecto, en los concursos se promueven personas por la cuestión del género nada más. Y tenemos claro en concursos que se hicieron en la Justicia Federal de acá de la región, donde sin ningún tipo de animosidad, digamos, pero la primer candidata mujer estaba mucho más atrás de los primeros, los que se ubicaron en el primer término, que eran varones. Entonces, por esta necesidad de equilibrar, si se atravesó un concurso y ese resultado es demostrativo de la calidad y de la formación y de las condiciones, subió al tercero. O sea, que si en un concurso los cinco mejores son hombres, deberían ser hombres, aunque eso quite la representación. Aunque eso quite la representatividad, digamos. Entonces, pero para la Corte no hay concurso. Hay esa subjetividad. Hay esa subjetividad que en el caso del gobierno anterior se manifestó, digamos, a través de... Estuvimos analizando las cualidades, las capacidades, los antecedentes de los posibles candidatos para la Corte. Usted hablaba de uno de ellos, en el cual es un reconocido abogado, digamos, que ejerce la aprobación desde el lugar de abogado. Si un abogado que tiene antecedentes muy buenos, que tiene un estudio jurídico muy importante, con muy buenos clientes, y es decir, la verdad que este es el mejor que hay en Argentina, por eso también tienen los mejores clientes. A ustedes, como abogados, les pregunto. ¿Les conviene ser ministro o les conviene seguir siendo abogado? En plata. Yo no sabía por dónde venía. Yo dije, ¿por dónde salía? ¿Sabés por dónde pensé que iba? Que tiene la particularidad de que si accede García Mancilla, va a tener, de los cinco ministros, va a tener tres litigantes, digamos, Lorenzetti viene del ejercicio de la profesión, bueno, Maquera vino de la política, Rosati vino, bueno, de la política, Rosencrantz viene del ejercicio de la profesión. Bueno, usted es litigante, bueno, a ver. O sea, vos decís qué querés elegir, si te quedás en la profesión privada o si sos juez. Plata o bronce. Plata o bronce, no, yo creo que la elección es... ¿No es por el sueldo? Para mí la elección es una referencia, siempre cuando entran los chicos al estudio, o cuando conversamos decimos, bueno, cuando empezás la carrera, vos fijate de establecer un paralelismo con los que eligieron la función judicial, que tienen, digamos, una carrera potencial con un reconocimiento económico potencial, pero es fijo el sueldo que vas a ganar en ese lugar porque además tenés incompatibilidades, no podés hacer otras cosas. Si vos en el ejercicio profesional conseguís ir a la par, decir, ganando más o menos lo mismo, estás bien, pero tenemos un problema, que es la jubilación. Los abogados nos jubilamos como autónomos, o entonces tenemos que preparar la jubilación para después con otros medios. La justicia o la carrera judicial garantiza una vejez más tranquila, ¿no? Todo el problema. Salvo que seas burlando. Dejame un caso burlando. Bueno, ¿cuántos burlados conocés? Tenés tranquilidad, pero también hay un techo. Y después depende de lo que... Tenés que tener un perfil o es solo como... O sea, yo no creo que la justicia sea solo como un trabajo seguro. Ser juez tenés que tener o no. Mirá, hay decisiones. Yo tomé la decisión de estar acá litigando porque la verdad es que es lo que me apasiona. Ahora, si vemos en la justicia, muchas veces volveríamos a que él será lo que debe hacer si no será abogado, de gente que optó por la justicia por no poder bancarse el lado de nuestra profesión que es muy difícil, es muy duro, digamos. No solo en términos económicos, hablamos otra vez en términos de obligaciones. No tenemos licencia, no tenemos certificado por enfermedad. Si hay una audiencia tenés que estar y no importa que te haya pasado. O sea, no una elección por vocación, sino una elección por salir de tono. Gracias por venir. Buen fin de semana. Gracias. Ocho de la mañana hacemos la pausa.